El Colegio San José está en Pilar desde hace más de 25 años. Contamos con profesores cercanos que nos guían hacia el futuro. Del jardín aprendemos a vivir los valores que profundizamos durante todo el colegio. Nos enseñan a practicar nuestra fe para transformar el mundo. Siempre hay algo nuevo para aprender. Vemos temas claves para desarrollarnos en el mundo que nos espera. Tenemos inglés para interactuar con todo el mundo y ampliar nuestras posibilidades. También robótica, donde explotamos nuestra creatividad en un espacio científico. En programación nos preparamos para destacarnos en un mundo atravesado por la tecnología. Y tenemos educación física, donde aprendemos a trabajar en equipo a través del deporte. El colegio no solo acompaña a los alumnos, sino a todas nuestras familias. Tenemos encuentros con nuestros padres y los profesores, en donde formamos un vínculo más allá del aula. El colegio San José no solo nos prepara para ser excelentes profesionales, sino que nos propone ser felices siendo personas de bien. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina